¿Se pusieron las pulseras a los mosquitos? Oye, yo no sé dónde puse la pulsera mía. Tocayo, cuéntanos, ¿cómo está la lanzada esa? Es con un arneos, el cual lo van a utilizar aquí en la cintura, y un arneos de pecho. ¿Y así podemos ir nosotras? Sí, zapatos cerrados, lo más cómodo posible. Esas también, son las malas energías. Se tienen que cambiar, Niorca. Estoy loca por contarle a todas las chicas la extensa agenda que les tengo. Las voy a mantener bien ocupadas para que la pinche vieja no les dé por fajarse, por hablarse, por dirigirse a la palabra, ni siquiera por voltear a ver. ¿Y si nos montamos juntas? ¿Acaben dos? Sí, estos compañeritos. Quiero que te des un momentito tú solita con Scarlett, que hablen solita sin que esté Sandra, sin que esté Patricia. Sandra siempre se mete. Estoy contenta que no te fuiste. Yo también. ¿Verdad? Disculpen, chicas. Disculpen. ¿Ya están listas? ¡Vámonos! Realmente yo no tengo por qué dejar de disfrutar por el capricho de otra persona. Si a Mimi no le gusta, que se vaya ella. Vamos. Vamos. Mimi. Vamos. Vamos, Mimi. Te cargo. Vente. ¡Ay, no! ¡No, me caigo mi gorno! ¿Ese paquete la hechas de machota? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Está bien? Hola. Coloca tu tira aquí. Vamos. Dale. La tira. No más nada. Esto tendría que tener un bar, un bar acá para que la gente, mientras espero, entretengan a esta mujer para que ya no hable más. No, no, que va. Yo no voy a hacer esto. No. Ni loca lo voy a hacer. Pero yo no quiero que estas me buleen. Mira. No vamos a morir peleadas. Así estás. No, te perdono. Ay, boluda. Perdóname, en serio. Perdóname. No quise decir eso. No quise arreglar la fiesta a tu hija. ¿Qué pasó, Mimi? A ver, Lucela, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, no, no. Vamos a morir peleadas. Están increíbles. Me siento más. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás llorando, no? No. No, estoy llorando. ¿Con esas pasas, así como que te vas a desmayar? Ya voy a estar esto. Me siento como si me fuera de una vaina. A ver, te lo veo. Ay, Dios mío, esto me da mucho nervio. No me gusta esto. Esto me pone muy nerviosa. Ese precipicio, todo esto. No, no, yo no me quiero montar aquí. ¿Mimil, estás bien? No, no quieres subir. Tengo un ataque pánico. ¡Christian! ¿Puedes venir? Tengo un ataque pánico. ¿Mimil? No, que me dio ataque pánico, chica. No, ****. No, vamos. Ustedes no se arreglen. No, yo no me... Yo la acompaño a Mimil y te lo vamos a andar por atrás. No me voy a montar un ****. No, no, no. No, no, no. Veo a Mimil muy mal y a pesar de que ella me ha hecho cosas muy feas, la verdad no me parece de humanos ignorarlas y no resolver este problema. Está muy, muy húmedo. Chocó, chocó. ¿Cómo vas? Ellos tienen que hablar. Chocó, chocó. Chocó. Chocó, chocó. ¿Ya? ¿Sí? Espero que yo esté contigo, chica. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué? Mi nombre es Ariel. ¿Qué? 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 Es que me dio como una asfixia. Me alegro que Scarlett esté aquí conmigo. Yo voy a pasar la página. Eso fue hace muchos años. Y lo más importante en la vida son los amigos. ¿Tienes que hablar? ¿Cómo me veo? ¡Bravo! ¡Eso! Oye. ¡Muy bien! Nunca pasó. ¡Ay, qué lindo final! ¡Ay, al principio de retomada! Te lo juro, nunca pasó. Perdóname, Chama. ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, no! ¿Qué? ¡Andy, demuéstrale esa huevosa! ¡Chequitú! La verdad, se siente muy bien perdonar a una amiga. Dejaré un problema atrás. Yo quiero comenzar de cero. Chama, quiero sentirme bien. ¡Espero! Relájate, sí, relájate. Porque nos podemos tomar un vinito y después estar calmadas, ¿ok? Dale, vete tranquilo. Está hablándole el señor. Sigan conmigo. La instrucción. Antes de empezar, necesito darles unas pequeñas instrucciones acá, en este cablecito que está acá. ¿Tú bien? Sí. ¿Cuál es su nombre? Sebastián. Sírime más, Sebastián, que me bajó la atención, me dio de todo. Nada mejor que un trago de vino para pasar un susto. Yo me siento mejor. Ya las cosas con Scarlett mejoraron. Mami. Mi amor, no te asustes, no me pasó nada. ¿Qué veo la cara? Hasta que por fin, te he llamado por todos lados. ¿Dónde estás tú metida? Mi amor, es que me pasó de todo, de todo. Pero no me, la cara no me la... ¿Qué de todo? Nada, mi amor, que... ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. Estoy aquí tomándome una copa de vino. ¿Pero entonces qué te pasó? Bueno, esta mañana me fui a desayunar. Estábamos preparadas para que nos pusieran el arné, la vaina esta que se pone con casco, con vaina, para zumbarnos en una cosa maravillosa con unos cocodrilos abajo. Y ahí me dio un ataque de asma, mi amor. De asma y de miedo. Con la mala vibra que estas cargan conmigo, capaz que me caigo y me comen los cocodrilos. ¿Qué no es esta tipa? ¿No te ayudaron? ¿Quién me ayudó? Fue Scarlett. Se acercó, mi amor, y me abrazó y me pidió perdón y me dijo yo de una manera tan bella. Me miró a los ojos y me dijo eso es mentira. Tengo 20 años diciéndote que es mentira y le vi los ojos, Cindy. Mi suegra es una mierda. Le vi los ojos y supe que era verdad por primera vez porque siempre se lo he dicho riéndome. Lo de Scarlett y yo fue bellísimo. ¿Qué pasa si corre vuelta, mami? Claro, mi amor. Por eso estoy así. Entonces, tómate un pimpinamor, ya te lo estás tomando, ya vino. Me da mucha tranquilidad que al fin Scarlett me dijo que eso no había pasado, que era mentira. Fueron tantos años guardando ese dolor por dentro que saber que es mentira me hace muy feliz. Bueno, mi amor bella, me voy a maquillar, arreglar. Esta noche quiero cenar, quiero disfrutar la vida. Quiero mucho, mi amor bella. ¿Me llamas entonces? Sí, mi amor. Un beso. Yo pensaba que te estabas tan quieto. Uncia, que ya tienes novio. De última no me voy a quedar. No voy a hacer cosas que la gargola traigan las mismas ideas que yo. Cortar la soga. Fuá, pa' abajo. Espera, espera, ¿está bien puesto? Todo está bien puesto. Esto sí que es pasarla bien. Pura natura, deporte, diversión, aire puro. Ahora solo me falta un colirio costarricense para enduzarme en mi vista. A ver, espérate, espérate. ¿Me amarraste bien? Sí, sí, sí. Me amarraste bien. ¡No! 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 No es que yo no esté harta de estar rodeada de las monas estas de mis amigas. Pero el ver animales como este mono de una forma libre y silvestre me hace en el día. Oye, esta cosa como que sale uno todo violado de aquí, ¿verdad? ¿Qué creen? ¡Uy! Esta, y le encantó. ¡Esta salió violada! ¡Esta se puso! Me dice, el hernés se me ha metido acá adentro y me ha gustado. No, es porque yo no tengo tanta proposidad, digamos. A la que le va a gustar esa pieza entre las partes, esa voz, querida bruja, porque bien que tenés tu escoba siempre ahí acarreándotela. Bueno, vámonos, vámonos, para las aguas del mal ya. Ay, sí, sí, un bañito, un bañito. La viento internacional no se va a quitar esto. ¡Vámonos! Mira, le gustó tanto el arnés que mira el tiempo que se atón, no se lo quiere quitar. Sandra, decíle que te deje el arnés, boludo, si te gustó tanto. Dile, dile que te dé el arnés. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? En el cuarto de mí me ultimó. Voy, voy. ¿A quién se reyó este? Yo no se reyé. ¿Qué es? Pensaron que me habían muerto. Bueno, ¿cómo este frío? ¿Por qué está aquí? Cara de muerta ya tienes. Pero es mejor que no hayas ido porque estás muy viejita para estas aventuras. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, que me dio una ficha de verdad. Sentí que me iba a morir. Pero eso de que es de la emoción, porque te vi llorando. Es que han sido demasiadas cosas. El rollo con Scarlett. Después la emoción de la vaina. El chito tan bello. La de esta mañana. O sea, ha sido demasiada vaina. Yo me alegro de haberme quedado. ¿Qué cu**o te corta esa tirolesa? Yo aquí la pasé rica con vino y descansando de esta cuerda cua y más. O sea, me dijo. Fue mentira. ¿Te acuerdas que anoche lo que tú querías escuchar? Menos mal, Choluda. Menos mal. ¿Y no le diste besitos de piquito? No, eso es para ti. Eso es una relación seria. Eso es otra cosa. Estas mujeres no paran de reírse por movería y hacer bullying. Me tienen harta. Harta. Te cuento que Niurka nos hizo embarrar. Nos embarramos todas. No, es un baño de p***. Esta parecía. Yo quería echarme el baño de barro y de cosas. ¿Me quiero ver el barro? Sí, veme. No ve la cabeza que está llenada. No, no, ole eso. No, 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 ole eso. Olemos el p***. No, no, no. No, pero Niurka parecía la mujer verde con los ojos azules o los pupila en gris. No sé qué. Mira, me hubiera encantado. Pero tan muy linda, inspirada por esa reconciliación amistosa. Te hace bien arreglarte con tus amigas de 20 años. Viste que te hace bien que vayas a ver. Ay, nos vamos a tomar todo el vino. Vamos a, vamos a, ¿qué hacemos? ¿Quieres salir? No, yo invité a todos aquí. ¿Nineth invitando? Pero la c*** falso esta es la primera vez que invita. ¿Nineth tiene...? Ya tengo todo organizado. Todo listo. Organizo todo ya. ¿Nineth tiene...? ¿Una mujer empresaria? Bueno, no metemos rápido. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Yo me voy a bañar para que traes aquí la mojada. Linda como vos. ¿Quién me va a arreglar la pollina? Yo. Pero primero me voy a arreglar. Yo no sé qué sé. Yo te arreglo la vaina. ¿Qué es la vaina? Mucha chica. Mucha chica. ¿A qué tocas si va a entrar? Bueno, chica, yo qué sé si estás en baños menores, no privacidad, la privacidad. Ya vamos a ver si entraste. Necesito esto. Para pegarme la pestaña. Ah, ¿y a mí? Que me c*** un dragón, ¿no? Pero no estás haciendo otra cosa ahorita. Ya. Carly, ¿qué voy a hacer con este pelo? Se te ve chévere. Estás wild. No, chica. No. No, que va. Ese cabello no tiene solución. Eso parece como, como mordido de chivo. Estoy contenta, chica. Yo quiero saber qué es lo que estás tanto contenta tú. Estoy contenta porque me arreglé ya con Mimi. Y ya se acabó la tontería. ¿Qué te dijeron? No, nada. Ella estaba mal con su ataque de pánico y todo. Pero cuando la vi así, tan vulnerable, pues obviamente yo me tenía que acercar. Yo la quiero. Patricia, ella es mi amiga toda la vida. Yo la quiero. Yo la mente y yo también. Y fue muy chévere porque no hubo que decir casi nada. Ella me pidió perdón. Ah, qué bueno. Menos mal le pidió perdón. Yo todavía estoy esperando que se acerque a hacer lo mismo conmigo. Mira, tú estás amistada ya con ella. No te voy a quitar la felicidad. Yo espero que ella no te traucione porque... Porque, yo no sé, para mí es que eso fue un acto. Escena número 75 de Mimi. ¿Pero cómo para qué? Para seguir tapando lo de Luis. ¿Que Luis es gay? Ay, por favor, Patricia, ya. ¿Qué? Todo el mundo dice que es homosexual. Y el tipo es amaderado. A ver, dos más dos son cuatro, ¿no? Ya, chicas. Se te ve bello. ¿Lista? Mírame el pelo. Te ves bella. Sí, ¿verdad que se ve chévere? Se ve leonina. Se ve bonita. Estás guapísima. Mírame el pelo. Bueno, te ves como... Se le ve bello. Está leonino. Está burlando. Parece la rosa de Guadalupe. Mira, bien estrellada. Ay, no, estás... Estás hermosa. Ya vámonos. Espérate, me gusta mi bolsa. Espérate. Ganas de probarlo. Ya tengo ganas de probarlo. ¡Mima, qué bella! Gracias, igual. Hermosa, más bella. Ay, a veces me arrepiento de vestirme así tan linda. Tan perra. Porque con esta gárgola siempre termina la fiesta uno horripiado. A ver la casa de las chicas. Que aquí no hemos entrado. Aquí en Mabli, gracias. Vente en Blanca Nieves. Hola. 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 Me encanta. Hola. Me encanta tu look. Ay, qué pena que yo no pueda hacer lo mismo de Niné. Si es que la verdad es que ella nunca se ve linda. Y yo no miento. Qué linda. Mira, ya está el barcito. El barcito que yo voy a dar. Te la peló la Y-Log. Ay, qué perra estoy. Hoy vengo con ganas de emborracharme. Ay, no. Un besito para ti. Hola, señora. Oye, habitaciones tengo muchas, así que se pueden quedar aquí. Qué lindo esto. Un beso. Un beso. Tan bella, Bela. Ojalá que con la comida estas mujeres paren de chismear. Yo la veo muy bien. Mírala. Ay, Bessie. Qué tan bien. Sí, estaba preocupada por ti. Ay, tan bella. No, mira. Ya, no me moví. Ya estoy bien, ya puedes respirar todo. Salud. Salud. También. ¿Qué te parece en la casa? A ver, deja probarlo. Pusimos uno en la mesa. Mira, estoy tomando por ti. Guau. Qué guapa. Qué elegancia. O sea, esto es revista EO. Bueno, vamos. Vamos. Pero más que Vogue de revista P***.com. Porque esta, por más que se ponga lo que se ponga, la cara de P*** la vende. A ver, por la amistad tan valiosa que tienen ustedes y por lo valiosa que es la amistad de todas. Salud. 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 Y por las mujeres hembras que se animan a tirar su carapillo. Yo en homenaje, en homenaje, Carla. ¿Cómo se llama esa cosa? De la p*** esa. La verdad, pero todo es que me encantó que hicimos solo. Cheers. Tú sí estás bella hoy. Discúlpame, no vayas a pensar que yo soy rara. La princesa. Qué elegancia. Pero es que estás bella, bella, bella con tu corona de perlas. ¿Tú sabes quién te pareces tú a María Leónza? Pero ¿por qué no me dice que me parezco a mí? ¿Por qué tengo que parecerme a nadie si yo soy feliz conmigo misma? Pero esta niña, ¿por qué me estás comparando con alguien que yo ni conozco? Está bien, dime ignorante, pero yo soy feliz así como soy, déjame ser yo misma. Pero espérate, que te estoy comparando con una diosa venezolana. Pero yo soy una diosa cubana, chingada. Pero está bien, te parece una amiga mía que es un c***, entonces. La diosa esta es una belleza. Tensa eres. Como me vuelvas a hablar así, cabrona, te voy a chupar la boca. Dale, pues, entonces. Ay, no, no. Vámonos afuera. Era jugando, era jugando. Yo soy la muerte a los reyes. No, 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 era jugando, era jugando, era jugando. Esta me está tirando el lazo como si yo fuera yegua. Me está sacando el instinto lesbico. Ella quiere mover a la c*** en mí. Y me quiere chupar la boca. Y el c***. Oye, te recuperaste súper bien de lo que te dio esta tarde. Qué bueno. Yo sí, de bailar la c***. Oye, eso te puso poética. ¿A mí me sacaste un susto, eh? No, es que de... Sí, cuando yo te he visto haciendo así, dije, Dios mío. No me va a dar más, no me va a dar más. Fueron muchas emociones. Ese pleto mío con Scarlett fue horrible. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Y lo bonito es que reconocen que fue un c***. Es una amistad de veintitantos años y no la van a echar a perder nada más por un malentendido. Qué pereza que me da a mí, la verdad. Me da ese sueño. A ella lo que pasa es que no le gusta que le digan la verdad en la cara. Oye, una cosa. Yo les quería decir a ustedes, tan bellas, que fueron las dos teniendo esa situación que tenían. Y fueron las dos y subieron a hablar conmigo. Y eso fue una muestra de amistad entre ustedes más bella todavía. En ese momento no se trataba de Sandra y de mí. Se trataba de Mimí y de Scarlett. Pero pasaron por encima de la rechera. Como una mujer feliz, llena de amor, que lo único que sabe es atender, dar, prestar atención, dar. Es lo que sos. La Mimí será viejita y un poquito loca, pero su corazón realmente es de oro. Brilla con luz. A mí me cae súper bien, de verdad. Quiero hacer un brindis, proponer un brindis por la amistad. Para que no vuelva a pasar esto que pasó entre ustedes dos. Porque el hecho de callar y sentir por muchísimos años ese dolor que tú sentiste, que por eso estallaste. Porque cuando existe un momento difícil entre nosotras, hablarlo y no guardarlo. Bueno, yo me imagino que tú vas a dejar entonces de decir que la señora aquí se acostó con tu marido. Tú eres la manager, la abogada. No, te estoy preguntando. Patricia, no hayas que hacer para llamar la atención. No, ya, ya, ya. Cuida. No es eso. No, no, no. Pero mi amor, si estamos hablando aquí chévere y tú estás mirando. No, o sea, discúlpame, te estoy preguntando algo, eso es todo. Pero pregúntate a ti, Patricia, pregúntate a ti misma. No, te estoy preguntando. ¿Tú tienes un problema que te preocupa? Simplemente sí o no, ya. Ay, la verdad es que yo no estoy para sentarme a escuchar tanta basura. Todas se pelean, se hacen, dicen, se dicen y se sientan ahí a verse la cara como que son las grandes amigas y a escuchar las payasadas de la Mimi. No, gracias. Yo no estoy para eso. Es que aquí todo es amor y todas las amigas. Pero yo tengo un peor. Ahorita mismo no estamos todas de amigas aquí. Es más, yo no sé ni yo qué hago sentada aquí. Porque realmente yo creo que... Yo no sé qué hago sentada aquí. No, no, pero tranquila. No, es que yo... Imagínate, yo sentada al lado de esta señora. ¿Cómo yo voy a decir que nosotros no somos ni amigas? No, 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 mi cartera, ¿eh? Qué pereza. Pero es que yo no sé ni qué hago yo aquí. Ay, qué pereza. No, imagínate, no, chica, no, yo me voy para el c*** de verdad y lo que pasó, y aclaranle a Patricia lo que pasó. Pero oye, una cosa, me dio señora. Nada que ver. Usted me da un c*** por detrás, me avisa hoy. No vamos a perder nuestra noche hermosa porque a alguien se le ocurrió no ser parte de esto, ¿no? Patricia está loca. Ahora no quiere que nos llevemos bien. Qué egoísta. Solo quiere que estemos peleadas. ¿Por qué se fue Patricia así, así tan raro? A mí me sorprende porque realmente yo la vi totalmente diferente, su look diferente, y a lo mejor le está pasando al interior. Ustedes están con ella. ¿Tú estabas en el cuarto con ella? ¿La vieron diferente o...? Bueno, hay días de días. Es que es muy raro lo que le pasó. Sí, yo sé. Miren, hay días de días. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Hoy hubo mucha adrenalina, porque aunque no lo crean, en lanzarse en la croneta eso da una adrenalina muy fuerte. Ay, qué rico está esto. Y, bueno, hoy no fue su día, pues. No, a mí me parece que ningún día es el día de Patricia. Ella nació activada. Ella lo que hay que desenchufarla con una taza jíadita en el hocico, con darle la lengua, así, fa, 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 fa. Picadillo de lengua. En agradecimiento que ustedes cocineran para nosotras, yo les voy a cocinar el desayuno mañana. Un pan tostadito, un cafecito y la bespido. Un huevito revuelto, una frutita. Le revuelvo el huevo. Bueno, pero mira, si vas a revolver huevos, que no sean huevos de dinosaurio. Nada más porque... Ay, me gustan frescos. Hay que aclarar, porque los únicos huevos que ha tenido Luzelva son los huevos de dinosaurio de su ex marido de 80 años. Un brindis por pura vida y huevito, ¿ves, Cor? ¡Pura vida! Por la amistad, chicas. Y hablar sin máscaras. Hablar sin máscaras, muy importante. La verdad es que la hemos pasado muy lindo. Este día ha sido hermoso. Ya queremos ir a dormir o no, porque si no te voy a tirar para la alberca, cabrón. No ha nacido la mujer que tenga las... ¡Ah! ¿De qué? ¡Oh, my God! ¿De qué? ¿De qué? ¿Estás viendo? Porque te ponés que está diciendo eso. Mimi. No, no, no. No, 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 no. Para que veas. Para que veas. No, es que se tome el vino. Es que se tome el vino. ¡Oh, my God! Mimi. No. ¿Para qué estás diciendo que se nació? Está vestida. Pero quítate los zapatos. Ya se va. Mira, mira. ¡Ah! ¡Se tiraron! No lo puedo creer. Ay, cómo se me ocurre tirar a esta mujer a la piscina. Si ella ya se murió y no se ha dado cuenta, capaz que se haga a la hogar y me eche la culpa a mí. Yo tengo que preparar un desayuno. Así es que... ¡Luz, espérame! ¡Luz, que yo te voy a ayudar con el desayuno! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias por saludar! ¡Gracias por la cena! ¿Hello? ¿Cómo estás? Por favor, Scarlett, yo no quiero hablar de eso, la verdad. Estoy hastiada, Scarlett. ¿Hasteada de qué? Hostia de todo, hostia, 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 hostia. Ya no pude más, ya no pude más anoche. ¿Qué estaba yo sentada ahí? O sea, por favor, esto es una... Es como, es como, o sea, una obra de teatro, chica. O sea, la telenovela de Mimi. Yo no quería estar ahí más. No tengo nada que estar haciendo ahí. Es que yo no tengo hígado para eso. Sentarme ahí en esa mesa y hacer como que Mimi y yo somos amigas. No, discúlpenme. Yo no tengo tiempo para eso. Yo puedo estar a un extremo. Y ahorita mismo mi límite llegó aquí. No puedo más. ¿Me entendés? Ay, ese no puedo más, ¿qué quiere decir? Vienen ahorita todas a desayunar. Lucy está en la cocina preparando y yo la voy a ir a ayudar. Y está ya casi todo listo. Dime, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque vienen todas. Y viene Mimi. Vamos, no sé. Si se da que tengamos que hablar, hablaremos. Bueno, ojalá, ojalá conversen. Ojalá conversen. Patricia debe bajarle dos rayitas y empezar a hacer las paces con todas. Porque está peleada con toda la humanidad. Bueno, yo voy a ayudar a Lucy. Solamente te pido que te calmes. Por favor. Tranquila. Tranquila, no pasa nada. Ok. Bueno, respira profundo. Como siempre. Vale. Te veo ahorita. Vale. Oye, pero ¿por qué quiero pónchales? Yo tengo un hijo. Soy madre. Pero qué locura. Esta chiflada de Mimi casi nos mata. No sabe manejar, pero ni por p***. Nada más te falta la escoba, güey. ¿Por qué te vestiste de bruja hoy? Porque soy una bruja, güey. Y uno tiene, como dice Mandela, uno tiene que vestirse como un personaje. Chicas, en esta mesa cero drama. Ok. Sentaditas, por favor, ¿ok? Tengo una sorpresa. Contrate un bote, chicas. Nos vamos de acá a un bote. Yo que lo conté. Ah, qué amoroso, caballero. Vamos a hacer todo lo que se hace en un bote en Costa Rica, pero un bote de lujo, ¿eh? Nada de... Como debe ser, como reinas que nos merecemos. Y por supuesto, querida. Si yo invito, invito a algo bueno. No a cosas nacas, como hacen las demás. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Bien, bien. Tranquila. Te vas bella. Gracias, igual, mami. Muy hermosa, bella. Hola, Patric. Cero ayuda. Con razón que no hay nada cocinado, porque acá veo muy poca aceite y... Si algo me sale mal... Hola, Patricia. ¿Cómo estás? No, 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 ya no puedo con otra pelea más. La chuzma de Patricia que se olvide conmigo, que me ignore, que me ignore. Vamos a hacer un brindis. Ok, brindis. Por este día, por el momento presente y por el barco que nos vamos a ir a disfrutar como buenas mujeres en Costa Rica. Sí, y en paz, ni 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 en paz. Por el momento presente, eso me gustó. Me voy a hacer... Así es. Me voy a tirar del barco. No, por la amistad. Yo no veo bien, mi amor. Por mi brava, que hoy la veo muy feliz. Nos dejaste bien preocupada esa noche, pero ya te veo bien. Pero ya estás bien. Mi amor, la verdad es que si nos quedamos así, ¿what? Esta noche armó su baquete tumbo y se largó. Y hoy me huele a pedo. Trae a tragantá a mi mí. Ahora nos puedes decir por mi... ¿Qué te pasó? Escúchame. La señora y yo tenemos un issue. Tengo que cambiar la conversación porque no estoy para otra pelea aquí. Me preguntan, ¿quieren saber? ¿No quieren saber? Es que traen hambre. Vamos a buscar comida para... Alimentarnos. Para... Bueno, esperamos entonces que la señora regresa. Regresa. Te voy a ayudar también. Para decorar la mesa. ¿Y de lo que me estás esquivando? No, chica. Escucha tu verdad. ¿Sabes qué? Ah, me voy a llevar los antiguos. Lleva los panes para que le tapes la boca a esa vieja. Por favor. Porque si le tapas el hocico, habla menos. Ok. Mi, mi, please, please, por favor. Pero qué fastidio. Trata de ignorarla, por favor. Vamos a hacer esto agradable, ¿sí? Pero qué agradable. Quédate tranquila. No le hagas caso. Esa mujer es una mujer amargada que no tiene nada más que hacer que estar atacando a tu c***o, atacando a la gente. Si empezamos el día así, yo lo que he hecho es llorar esta vaina. Desde ayer desde que llegué, sufrimiento rollo. Yo estoy harta, chica. Patricia no está bien. Es desequilibrada y loca. Y con ella nunca se puede contar. Tuviste todo lo que me pasó con Scarlett. Entonces, ahora estoy tranquila. Quiero irme para el bote. Quiero disfrutarla, c***o. Nunca estamos... O sea, hicimos este viaje para estar juntas. Entonces, yo, ¿qué es la villa? Que si soy vieja, que si soy p***a, que si soy esto, que si... Esa mujer es una m***a amiga. Esa mujer es una m***a amiga. Yo, claro que no. Porque yo clarito lo vi cuando ella quiso separarte a ti y a Scarlett. Esa mujer de lejitos hasta a un lado. Porque esa mujer se la pasa diciendo que eres una borracha. Que tú te inventaste todo esto de que Scarlett se metió con tu marido como para taparle que tu marido es gay. Esto es el colmo de la envidiosa de Patricia. Claro, como ella anda sola pelando bolas, entonces tiene que meterse con el marido mío que es gay. Daría la vida a esa estúpida por tener un marido como el mío. Pero qué c***o, qué clase de envidiosa es esa plasta de m***a chica. Pero qué clase de envidiosa. Con mi familia no se mete nadie. Esa caraja, ya tú vas a ver. Con mi familia nadie, mi familia... No dures 20 años para aclarar las cosas, ¿ok? Vámonos, tú tranquila. Pero aquí le pones el paro. Aquí le pones el paro. Vente. Yo lo sé, chame. Vamos. No. Déjame agarrar fuerza porque es lo que me provoca. Tranquila. Reventarle la cara a esta p***a. Envidiosa, m***a. ¿Saben qué, chicas? Les pido un favor. Hay que tratar de mantener los comentarios agradables, ¿sí? Sí, por favor. Porque es un día hermoso. Aquí parece que la coach soy yo y qué pereza tener que estar apaciguando a estas viejas. Mira, Patricia. Maestro, ¿qué? Óyeme una vaina. Yo te acepto a ti que tú me digas p***a, borracha y todo. Pero tú a mi familia me la respetas. Me la respetas porque yo jamás me he metido a ti con mi familia. Te conozco a la historia de atrás. Yo he sido incapaz de contarle a ninguna de ellas qué c***o eres tú. Qué c***o eres tú. Con mi marido no te metes ni con mis hijos. ¿Qué me estás hablando? Es que él te la pasa diciendo que mi marido es marido. ¿Qué te pasa, chicas? Por favor, no, no, no. ¿Qué te pasa? Mi calma, por favor. ¿Y eso lo digo yo solamente? ¿Qué él lo dice? Todo el mundo. No me c***an. Todo el mundo. Lo que pasa es que ahora te lo voy a decir yo en la cara. Amanerado es una palabra chiquita para lo que ese muchacho es porque la palabra no es amanerado. Es mar***o. A ti obviamente no te gusta que las cosas te las digan en la cara. A mí me importa que mi marido sea gay si es que es gay tira rico. Bueno, y entonces ¿qué me vienes a reclamar? ¿Por qué tú estás diciendo esa vaina? Yo amo a los gays, chicas. ¿Mejor amigo es gay? ¿Cuál es el problema? Pero, mi amor, gay no es una profesión. Para que tú estés contando mi marido de ella es gay. No seas ridícula, chicas. Respeta a los gays. Basta. Respeta a los gays. Y yo estoy diciendo que es un problema. Y con mi familia no te metas, Patricia. No te metes con mi familia. Y respeta a mi familia. ¿Cuál es el peo tuyo? El peo, hija. Sí, es tuyo. Lo sabe todo el mundo que está todo el día vieja, borracha, c***o madre. Estoy harta. No, pero cuando tú... ¡Ah! Estoy harta ya. No, no, lárgate, lárgate. Sí, lárgate. Porque esta vaina se acabó. Ya me acabé. Lárgate. ¡Ya basta, Patricia, basta! Ya me acabó. 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 Vete, vete, vete. Me voy de pa' la c***o. Ya, ya, Patricia. Basta, 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 por favor. Basta. Ya. Pero, che, la ordinaria de Patricia cuando no te tira un plato, te tira cake. Una vez que la miserable de Lucelva Manzur nos había invitado a algo y había servido un lindo desayuno, viene esta pichitrula y lo arruina todo. Oye, lo primero que te pedí, Patricia. Oye, fraca. Pero yo me voy para... Me voy de Costa Rica. Por eso, Costa Rica. Por eso, c***o. Me voy con ella, me voy con ella. Mimi. C***o, es carne que estás dejada, chama. Mimi. Ya, ya, ya. Hablamos después. Lo que pasa es que Mimi, en vez de comportarte como una señora se la pasa de payasito todo el tiempo, que se comporte como en su edad. Perdón, a mí lo que me había... Ella es de las que tira duro, tira duro, tira duro, tira duro, tira duro, malacrimas, gestos, no sé qué, tú también, borracha, la, la, la. Le gusta jugar duro, pero cuando uno se la tira de vuelta, no le gusta. Y esa es Mimi. Mi familia se respeta, m***o. Mi familia se respeta. Yo no le puedo permitir que una p***a de cuarta venga a meterse con mi marido. Se va a tener que tragar cada una de las palabras que dijo. Chicas, acá todo el mundo está bipolar. Hay que acá empezar a repartir medicina de bipolaridad, ponerlo en el cafecito. Así tenemos vacaciones, tranquila, es la única forma. Y eso es por repartir chismes. Pasan estas cosas. No, mi amor. Acá hay que poner medicinas de bipolares en el café y se acabó. Lucy se hace la buena, la buenita, pero lo único que es es una buena chismosita. La próxima le vamos a cortar la lengua. Nosotros sabemos lo que es estar con mujeres locas. ¿Entendés? Estas son divinas, son amigas, pero hay que ayudarlas de alguna forma. Me voy contigo también. Yo te llevo. Tranquila, ya. Quédate tranquila. Yo no voy a manejar. Siéntate, yo manejo, coño. Mimi. Cálmala, ya. Choma, pero qué viajecito. ¿Cómo es que mi familia se respeta? ¿Ves, Carly? ¿Tú lo sabes? Mi amor, yo lo sé. No importa a mí si mi marido es gay. ¿Qué? No, no tiene nada que ver, por favor. Pero qué ridícula está la recha de esta vaina. No le des importancia, Mimi, ya. Pero ¿cómo no le da importancia? Pero ignórala, ignórala. ¿Qué me duele? Me duele. Me duele la situación con Mimi. Y yo pensé que a lo mejor podía yo, no sé, hablar con ella, pedirle perdón. Pero es que es una cuestión sin constante. Mira, yo lo que no entiendo es que todas se ponen en un nivel que no pueden platicar. Yo no entiendo a Patricia. Mucho llanto ahora, pero ella es incapaz de controlar su carácter. Ella lo que necesita es un psiquiatra. Todo esto es desde que pasó lo de... ¿Qué dice? Que le gritaste, le dijiste a Chavista. ¿Todo esto es desde eso? Claro, que yo sé que hice mal. Yo sé que hice mal, yo sé. ¿Y le pediste perdón? No, no lo hiciste. No, no lo hiciste. No me podí hablar. No, no lo hiciste. No le pediste perdón. ¿Y cómo es, Carly? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a pedir perdón? Mira cómo está. Parece una mujer rabiosa. No, es que ella estaba callada. Ayer nos estaba atacando, Patricia. No, estaba gritando. No, discúlpame. No, entró gritando. Pero no te... No, entró. Discúlpame. ¿Tú fuiste tú la que fuiste si le dijiste eso? Sí, lo dije y no me arrepiento porque aquí no debe de haber chismes. Mimi tiene que saber que esa puta anda hablando de su marido y su familia. Que Luis es gay y eso, eso fue una broma de la fiesta de New York. Que él se fue, fue una broma. O sea, no, no... O sea, que el chico no es gay porque para nada y obviamente no, pero uno piensa a lo mejor que es bisexual. No, no, no. Porque si tiene esposo no va a ser gay. No, 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 no. Es una broma de la fiesta de... Pero ese no es el problema, ese no es el problema, ese es el marido de ella y si a ella le gusta a su marido y como lo dijo allí, uno no tiene por qué meterse en eso, uno no tiene por qué estar chisme tras chisme tras chisme haciendo vocera de una porquería. Ya estoy harta de la monja de Scarlett. Yo siempre estoy ahí para ella y cada vez que me pasa un problema, ella está ahí para atocigarme, para caerme encima y tirarme mi... ¿Qué se supone? ¿Que me quede yo ahí a qué? ¿A esperar a que me haga un choncito como los que a esa... a ella hace como el que me hizo su casa? A aceptar, a aceptar los errores. Eso es lo que espero a uno. Lo que espera a uno es eso, es justicia, es aceptar cuando te equivocas, aceptar cuando dices una vaina que no tienes que decir. ¡Mira a Scarlett ya! ¿Ok? ¿Te vas a gritar a mí? No, no, no. ¿Te vas a gritar a mí ya o qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!